Veamos si este cacharro sigue funcionando. A ver... Sí, parece que ya está grabando. No llores, bonita. No te va a servir de nada. Tú mira el objetivo. Así, muy bien. Tranquila, te voy a soltar. Pero antes, quiero divertirme un poco. No te va a doler nada. Sonríe por la cámara por última vez. Vaya, qué poco ha durado esta. Cada vez son más aburridas. Bueno, quizá pueda aprovechar alguna parte de su cuerpo como recuerdo. Ella ya no lo necesitará. Para los que no me conocéis todavía, mi nombre real es Paulie Russell, aunque todos me conocen como Sherry Paul. Que no te confunda mi forma de hablar dulce y amable, solo la utilizo para engañar. Aunque no siempre he sido así, antes tenía una vida distinta. Antes de convertirme en lo que soy. Hace siete años vivía en un pequeño pueblo con mi hermano mayor. Mi padre no se abandonó. Nunca llegué a conocerle. Y mi madre murió cuando yo solo tenía tres años. Alex, que así se llamaba mi hermano, tenía 20 en aquel entonces. Él me cuidaba y me trataba muy bien. Conocía todos mis gustos y me llamaba mis caprichos. Él fue quien me apudó Sherry Paul. Ya que me encantaban dos cerezas y tengo los ojos del mismo color. Le quería mucho. Daros cuenta de que él hizo de madre y padre a la vez y también era muy joven. Solo tenía un defecto. Era demasiado protector conmigo. Entiendo que quería cuidarme, pero no me dejaba salir a la calle. Siempre me mantenía encerrada en casa. Eso me entristecía. Aquella noche tuve una pesadilla horrible. Todo a mi alrededor estaba gris y tenía un espejo delante. Al mirarme en el reflejo había otra poli diferente. Tenía un cuchillo ensangrentado y detrás de ella un hombre de espaldas, al que no llegué a ver bien el rostro. De repente mi otro yo se abalanzó sobre mí, queriendo acuchillarme. Y por fin me desperté. Aquella pesadilla me había desvelado. Miré hacia la puerta y me sorprendí al verla abierta. Pensé que quizá mi hermano se había olvidado de cerrarla, así que me acerqué a su habitación y como seguía dormido, tuve una idea. Era mi oportunidad para salir a la calle sola, sin que él se enterase. Me sentí más libre que nunca. Corrí, salté. Me encantaba notar el aire soplando contra mi cara. Después me senté apoyando mi espalda en un árbol. No puedo describir lo feliz que fui en ese momento. De pronto una voz de un joven me sobresaltó. No lo conocía. Me dijo que se llamaba Bruce y me preguntó qué hacía allí. Y nuevamente, otra voz masculina. Pero en este caso, era mi hermano el que gritaba mi nombre, buscándome. El joven que estaba conmigo se despidió y se marchó rápidamente. Justo antes de que mi hermano apareciera y me llevase casi a rastros de vuelta a casa. Cuando llegamos, intenté hacerle ver a Alex que podía salir más veces. No me había pasado nada. Sin embargo, él estaba muy enfadado y me aboceteó. Nunca me había levantado la mano. No le reconocía. Le grité que le odiaba y me fui corriendo a mi habitación. Después de lo sucedido, me pasé varios días sin dirigirle la palabra a mi hermano. Estaba triste, sola y derrumbada. Y entonces fue cuando apareció por primera vez Kate, mi amigo imaginario. Tenía el mismo nombre y aspecto que mi peluche favorito. Kate se presentó en mi vida cuando más lo necesitaba. Hizo que mis últimos días en aquella casa fueran mejores. Justo antes de lo que pasó aquella noche. Me desperté con un gran ruido. Parecía que venía de abajo. Seguí enfadada con mi hermano, pero podría estar en peligro o necesitar mi ayuda. Como siempre, mi puerta estaba cerrada con llave para que no escapase. Mi amigo Kate me dio la idea de bajar por la ventana usando unas sábanas de cuerda. Así que no perdí tiempo y nos deslizamos hasta el jardín. Cuando estábamos abajo, miramos desde el exterior por una de las ventanas. Bruce, el chico que me había encontrado aquella noche, estaba apuntando con un arma a Alex. No podía ser. Corrí en busca de ayuda y me encontré el hombre de mi sueño. Tenía los ojos rojos como yo. Era mi padre. Él me encerró en una mansión y me entrenó y preparó para ser la Sherry Poe de hoy. Me enseñó que tengo una gran habilidad para matar. Ahora que ya me conoces, se escapa. Pronto podré estar a tu lado.